Aquí están Graciela Diech, Rosemary Errand y Jan Villanueva, el panda, para traerte un programa cargado de buena onda. Aquí comienza Water 40. ¡Claro que sí! Estamos todos, estamos todos, estamos todos juntos otra vez. Señores, bienvenidos a Water 40. Recuerden que pueden vernos y escucharnos en la web www.spacefm.com.do o bajando el app de la 103.3 FM. Chicos, ¿cómo están? ¿No supe ayer cómo les fue en esta semana sana? Súper bien, la pasamos genial. De verdad que estuvimos por allí, por la zona de Samana y lo dimos todos en unos balnearios vírgenes que hay allá. ¿Y estaban abiertos esos balnearios? Claro. ¿No eran del listado? No, no, no eran del listado. Dios mío, Dios mío. No, y Rosemary dio fe y testimonio de que habían unos balnearios sí, clausurados y que estaban las seguridades ahí, pues, en todo eso, ¿no? Bien. Hoy es martes de cine con el panda y les vengo a hablar sobre el documental del momento, Quiet On Set. Este documental que está dando muchísimo de qué hablar. ¿Te quiero hacer una pregunta? De todos los niños de Nickelodeon que sufrieron, pues, maltrato. Sí que estabas agradeciendo a una muchacha amiga tuya cuando fui yo en un principio que hablé de ese documental. Quería confrontarte aquí públicamente en este programa. ¿Fuiste tú? Ah, ¿se te olvidó? ¿Se me olvidó? ¿Hijo de Nari más? ¿Delátate más? En verdad se me olvidó, pero si fuiste tú, pues, doy fe de rata. Fede rata y, pues, entonces, te doy las gracias, Graciela, por recomendarme. Fede rata. Cuando te equivocas. Que luna rata, eso es lo que él quiere decir. Adelante, Rosemary. Fede a las ratas. Adelante, país, claro que sí. Y les cuento que también tenemos un, en nuestro diccionario dominicano, donde hablaremos de algunas frases de dominicanos. Así es. Hay muchas, señores. Lo que viene por ahí es el wellness hall, la dosis, tu buena onda, para que tú continúes tu día de la mejor manera posible. Y el what the song de hoy es, del panda. Se llama Noche Entera Remix. Disfruten. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Ay, Dios mío! Estamos aquí en transmisión en vivo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, con bailarinas incluidas! ¡Ay, Dios mío, señores! Es que estamos viendo y transmitiendo al mismo tiempo. Por ejemplo, bienvenidos sean todos ustedes al wellness hall, la dosis de buena onda, para que usted continúe su día de la mejor manera posible. Nosotros no se ve la tan malocos, porque ¿qué hacemos viendo eso? Tengo una cita de una página de Instagram que se llama visiónsin.blue, que dice, nada nunca se va hasta que te enseña lo que te tienes que enseñar. Y eso es así. O sea, que por eso las relaciones pasan. Por eso vuelve la pareja, por eso tú eliges el mismo perfil, por eso tú... Haces diferentes cosas de manera repetida, hasta que ya tú aprendas esa gran lección, chicos. Así es. Así es. Y la vida es un ciclo. Así es. Y lo que nos sirve, yo... ¿Qué aprendiste tú de tus relaciones pasadas? Mira, la verdad es que yo tuve relaciones pasadas donde yo era muy madura. Por la misma edad también. Donde yo fui canal de mucho malestar realmente, por situaciones... Fui tóxica, muy tóxica. Por situaciones anteriores, por cosas que había vivido en mi vida, por experiencias pasadas. Entonces sí puedo decir que, de hecho, hay personas que estuvieron en mi vida que yo pienso en ella y me da un ching de vergüenza. ¿En serio? Tienes que vergüenza, deben de pensar que yo sigo siendo así, ¿me entiendes? Me imagino que no, porque la gente evoluciona y madura, y te ven ya con dos hijas. Sí, pero siempre hay una gente que tiene un comentario sobre... Ah, no, 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 claro, claro, claro. Pero yo hablo de parejas. Sí, sí, claro. O sea, con mis amigos realmente yo siempre he sido la misma. De hecho, tengo amigos desde el colegio que me escriben, que escuchan el programa o ven los clips y me dicen, Graciela, tú eres la misma persona. Pero nada más hay que ver el video que subiste. Estamos aquí, ahí están la cena y aquí los músicos. No, pero hay navichach. Hay navichach. Pero yo digo relajando. Y la chemba, la chemba. No, es increíble esa chemba. Sí, pero te la has pullado, mi amor, te la has pullado. Es real, pero yo le puse a edad para que ella, pues, fuera aún más voluptuosa. Pero sí, señores, yo siento eso. A veces yo pienso como que en cosas del pasado y me da vergüenza ajena. Y digo, ay, qué vergüenza, esa persona debe pasar que yo soy así todavía. Pero no. Y la verdad es que, volviendo al wellness quote, la cosa se repite, señores, hasta que tú aprendas tu lección. Entonces, trata de aprenderla, pero la verdad es que tú no puedes acelerar los procesos. Y no se aprende en cabeza ajena tampoco. Eso sí, verdad. La aprende usted. No se aprende. Y es muy fácil aconsejar. Y, y, verdad. Nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie. Y es muy fácil dejar marido ajeno también. ¡Ay! Se han visto casos de hey. Se han visto casos. Es muy fácil dejar. Señores, hasta aquí. El wellness quote. ¡Ay! Una cosa es lo que nos dice el diccionario normal y otra es lo que nos dice el laruz dominicano. Bueno, hoy vamos a hablar de esos refranes o dichos dominicanos. A falta de pan, casabe. Un refrán muy utilizado por nosotros los dominicanos y quiere decir que siempre hay un plan B para cualquier cosa. Ejemplo, no podré irme de fin de semana, pero agarré una piscina plástica y la puse en mi azotea. A falta de pan, casabe. Y si no hay casabe, migajas también. Eso ya es más denigrantico. No, no, señores. No podemos hacer gente de coger migajas. No lo permitamos. No, pero hay veces que tú coges tu migajita. Ay, sí. Cuando la galletica se acaba. Cuando la galletica se acaba. Y tú haces así con la funda. Mira, y haces así. Y tú la lambias así. Y haces así como como... Uno de los placeres de la vida es coger esa funda así. Irónico, ¿eh? Porque realmente la vida es real, a migajas, que te da otra persona, no son buenas. No, es verdad, claro, irónico. Es muy irónico. La siguiente es, el que quiere moño bonito, pues aguanta jalones. Espresión para intentar demostrar que para conseguir triunfar, hay que aguantar las dificultades de la vida. Cosa que no entiende la generación que va subiendo. La generación que va subiendo entiende que ellos tienen los moños hechos desde que nacen. Tienen un derrizado. Y le ponen queratina desde que nacen. Y entonces el pelo lo van a tener así. Ellos quieren un mojok y nacen con el mojok. No, mi amor. Tienen que dejarte el cabello, afeitártelo y luego entonces dejarte tu mojo. Es decir, aguantar tu mojo. ¿Quieres mojo? ¿Cómo se llama mojok? Y en español, ¿cómo se dice mojo? No sé. ¿No? ¿Se acuerdan de mojok? Mojok. Mojok. A mí también, mojok. Ahora es genial. Dice aquí, el que no grita, no mama. Venga, amanece. La procedencia de la expresión, el que no grita, no. Es que para ti, mamá. No, pero es irrespeto. Pero de verdad es una del insuperable. Eso que me vergüenza. A mí me encanta. Pero es que yo voy cantando eso, señor. Porque te gusta. Mi amor, ¿a ti te gusta tu cosa? Tu música humana. Lo que pasa es que tú te vas a dar como en... A mí me gusta, viví una experiencia de quiero contar. Yo Timberley, de ella Timberley pa' allá. Ajá, Timberley. Yo estaba en la playa, en el fin de semana, en la Semana Santa. Entonces, había una gente con un kitipop y una música así, un de muy fuerte. Y todo el mundo dice que, ay, Dios mío. Y yo para adentro y me gusta. Hasta que ya lo diga, a mí me gusta esa música. Pero claro que sí. ¿Y qué canción era? Es el que, bocachú, 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 bocachú. ¿Cuándo es eso? ¿Qué ha ido esa? Pero mira, entonces todo el mundo, con un cuadro y una cosa. Y yo ahí, al principio, callaíta. ¿Y eso estaba en la marina? Hasta que me rebelé y le di a la gente, ¿eso se baila así? ¿Eso en la marina? ¿Eso se baila así? No, en palmiño. Ah, en palmiño. Ah, en un bote, claro. Y te digo que... Venga acá, pero entonces no viste tú. No, no viste. Este video que se filtró en las redes sociales en el día de ayer. Para mí que fue, yo lo grabó. Cuidado, si fuiste tú la fuente oficial. Así era, debo tan bote. Así, mira. No vieron la mano del mismo color que... Se la mandaste a tu amiga Meli Alcántara. Así fue. Tú que lo grabé. Ella le vieron las declaraciones de la página de... Sí, ayer en Fagarate Radio. Sí, yo debo decir y confesar en radio... ¡Mama, no te dejes ayudar! Debo de confesar en Radio Nacional que yo amo a Meli Alcántara. Así es. Me gusta lo transparente que es y desearía ser su amiga. Mira, transparente como aquella guapita. El que no grita no, mamá. Viene de los bebés que todavía... Leche. Que no hablan y que reclaman su comida. El mamar la leche del pecho materno o biberón. ¿Y qué es eso? Repíteme eso. Repíteme eso que no lo escucho. Dice... El mamar la leche del pecho materno o biberón a través del llanto. Esa expresión se utiliza para referirse que quien no reclama en ciertas situaciones no obtendrá beneficios. ¡Venga! ¿Cómo olvidar ese momento icónico? Ajá. Que mi abuela dice, si usted no quiere tal cosa, venga. Mámese él. Mira, él es amigo de mucha gente de... ¿Qué se llama? Mir, hasta donde dice Cirilo, chicos. Oye, esta expresión la utilizan para decir que complementaron o introdujeron algo hasta el final, o hasta donde dice Cirilo, según la cultura popular. Cirilo era un señor de Santiago, oye, que hacía cuchillos y al final de la hoja, junto al mango del cuchillo, tenía inscrito la palabra Cirilo. ¡Oh, wow! Entonces, cuando apuñalaban con la hoja completa, decían que le entraron el cuchillo hasta donde dice Cirilo. Mira, de verdad, yo no sabía de eso. ¡Wow! Ya lo sabes. Otro refrán muy utilizado por nosotros es, el caballo se amarra donde diga el dueño aunque se ahorque. Al panda le encanta esa frase. Esta expresión se refiere a hacer lo que diga el patrón, no el jefe. ¿Y por qué me encanta? Si tu jefe te dice de algo y sabes que puedes traer consecuencias negativas para él, pero como quiera te manda a hacerlo, al final uno debe de obedecer las hojas. También el ojo del dueño engorda el caballo. Eso se refiere mucho a los negocios. Sí, mi amor, el ojo del dueño engorda el caballo, culturicen, secuestran en Radio Nacional. Es mi vida, es mi vida. La responsabilidad de un micrófono. El ojo del chivo. Él está, mi amor. La responsabilidad de un micrófono. La cara de la luna. El ojo del chivo, ¿cómo es? El ojo del dueño engorda el caballo. Eso habla mucho de los colmados, de los negocios, que si el dueño no está pendiente a su negocio, no va a prosperar, porque nadie va a ser más doliente que tú de tu propio negocio. Yo había visto, escuchado, el que tenga tienda, que la atienda, sino que la ve nada. También. Y el que se va para Villa, perdió su silla. Y camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ay, Dios mío. Y de tal palo, tal, a silla. Señores, hasta aquí. Efectivamente, sí, nosotros estamos detrás de su micrófono. Aunque usted no lo crea, esto es What the 40. Estamos de 12 a 12, así que no te muevas, que seguimos con más. ¡Colmado! Señores, bienvenidos al Colmado, la noticia donde no tenemos cervezas, pero sí las primeras. Antes de que empiece, Graciela, contarte que nuestra pizarra sigue vigente. Rosemary va ganando esta... El panda ayer trajo la laptop, no, anotó un punto... Mi amor, yo traje la laptop, pero antes de entrar al aire, el Loki lo cerraba. No, mi amor, yo no soy tramposo en mi corazón. Mira, como es el que le dio la pizarra, él no es... Aquí está la pizarra, Rosemary va ganando con dos puntos. Mi amor, no... Tú no tienes ninguno, me sorprende, tenemos que estar más pendientes. Dos media, adelante, tú que estás al lado. Chicos, otra cosita. Porque me sorprende que ya no tenga puntos. Lamentándolo mucho, tú no puedes ser el que lleve el conteo de la pizarra. Irma, que lo lleve, mi amor. No, porque Irma es de tu lado. Entonces, ¿quién? ¿Conegi? Conegi. ¿No puede, mi amor? No, Conegi no puede. Entre el celular y la botonera, no puede. Irma, Conegi le va a ir de tarde, salga. Es verdad. Mira, es verdad. Vamos a poner a Conegi ahí. Y si tiene los puntos, paga la comida a final de mes. Adelante. Señores, bandas armadas fracasan en su intento de asaltar el Palacio Nacional de Haití. La Policía Nacional Haitiana contuvo el lunes el ataque contra el símbolo del poder político en el país, una acción que lidera el ex policía Jimmy Cherisier, alias Barbecue. Ah, espérense. Bueno, también voy a terminar de letra. Las unidades encargadas de la seguridad del Palacio Nacional apoyaron a la policía para repeler el ataque que se produjo en medio de una gran tensión vivida en la principal plaza pública de la capital haitiana, Champs de Mars, donde se encontraba este edificio con personas corriendo en todas las direcciones para escapar de los disparos. Los atacantes también incendiaron un vehículo blindado policial que se había averiado en los alrededores del Palacio Nacional. En este contexto, las autoridades extendieron el toque de queda hasta el miércoles en el departamento del Oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe. vieron al youtuber que fue de relambío, grabando toda su experiencia, a entrevistar a Barbecue. Lo escuché, pero no supe qué pasó. Oye, dame, y él fue de una exclusiva con Barbecue y Barbecue lo secuestró. Y él iba filmando, dije, miren mi habitación de hotel. Haití es muy lindo, señores, qué sé yo qué. ¿Y está en YouTube o eso? Mi amor, él llegó, él grabó hasta donde... Pero si eso está en YouTube. Espérate. Él llegó, subió hasta donde él vi que iba a llegar a hablar con Barbecue. No lo volvimos a ver hasta que subieron el video y dije, estoy secuestrado. Eso es... Eso es hermano. Eso es hermano, Graciela, por Dios. No, mi amor, Barbecue no va a entrar en eso. Barbecue es fuerte, Barbecue es real, señor. Dios mío. Muere hijo de Alfredo Pacheco en una balacera en Houston. Luis Alfredo Pacheco Rojas, hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, resultó muerto tras efectuarse una balacera en Houston, Texas, Estados Unidos. La información fue confirmada por Pacheco en su cuenta oficial de ex, quien aclaró que el confuso incidente está bajo investigación de las autoridades de Estados Unidos, donde residía el hijo del funcionario dominicano con gran pesar. Comunico el fallecimiento inesperado de mi hijo Luis Alfredo Pacheco Rojas, quien residía fuera del país. Este hecho está actualmente bajo investigación. Agradezco sinceramente a los amigos y colegas por su solidaridad en este momento difícil. Tuiteó Pacheco en ex. Agregó que mantendrá informado a los medios de comunicación de las novedades del hecho, afirmando que lo hará, perdón, vía Twitter. Respetuosamente solicito comprensión a mis amigos de los medios de comunicación, a quienes mantendré debidamente informados por esta vía. La víctima, Luis Alfredo Pacheco, de 34 años, se desempeñaba como DJ en un centro nocturno y se desplazaba en un vehículo negro al momento del hecho. Qué pena. Guau, qué horrible. También nos va a caer y vi unos videos de los... Donde se ve claramente dos caras de dos personas que fueron los que dieron los tiros. Sí, es un vehículo gris. Entonces ellos lo han encontrado. Uno no está seguro en ningún lado, definitivamente. Es muy lamentable y así que muchas fuerzas a su familia y paz. Me gustaría saber realmente qué fue lo que ocurrió, porque la balacera fue directamente hacia él, dicen que sí, o si él simplemente estaba en el lugar incorrecto también, señores. Obviamente sin animos de ofender a nadie que participa en la vida nocturna, ni vive de ella, ni trabaja en ella, pero bien es cierto que se ven muchos casos en el mundo de la noche, como que en esos negocios y demás. Entonces esa es la importancia de caminar, pisar fino. Juan Luis Guerra, Juanes y Luis Fonsi encabezan la premiere de Capitán Avispa. La primera película de Juan Luis Guerra llegó a los cines este lunes y realizó la premiere de la cinta animada Capitán Avispa con una alfombra verde en la espanada del centro comercial Downtown Center. El maestro Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Juanes, Joey Urta, Huerta, Hurtado, Joey Hurtado, Joey Huerta, Karen Martínez, que nada más le miré la cara aquí. Y él estaba así, mira, con la risita. Es que a mí me sorprende a veces. Con la risita molenga. Es que a mí me sorprende a veces cuando ella se enchivó en una palabra, Joey, ella es enchivó en Joey. Ustedes no saben que ella está yéndome aquí también, pero pensando que el que está allá afuera es el verdadero Capitán Avispa. Literalmente. Fuerte valiente, nunca miente. Oye, mira, Karen Martínez y Jan Guerra encabezaron el acto que contó con la presencia de figuras e influencias locales e internacionales, juntas familiares, desde niños y adolescentes hasta abuelitos, como parte del interés familiar que aborda el film. La ex Miss Universo 2003, Amelia Vega, quien hace de la villana en Capitán Avispa, no pudo asistir a la premier. Al acercarse a los miembros de la prensa, los artistas mostraron su emoción de por fin ver en escena el proyecto que estaba en carpeta desde hace seis años, pero el deseo de hacerlo en realidad nació desde mucho antes cuando Juan Luis Guerra estrenó la canción cristiana Las Avispas. Una cosa, con todo el respeto que se merece Amelia Vega, soy su fan y la amo de verdad a mil. Yo también. Pero, Concho, en su país, algo de una persona que le ha apoyado y le ha dado muchos palarazos. Un proyecto tan lindo, una mujer que es madre, en su tierra. ¿Por qué tú no viniste? Habrá que investigar si tiene algunos, no sé. Allá vimos a Heidi Cruz con su hija. La cosa que ella puso en Instagram. Vimos a Heidi Cruz con su hija ayer, en esta premier. Vimos a Fashion Freak. Vimos a Fashion Freak haciendo una entrevista a Juanes. Un pimpón. ¿Sabes qué? Me encontré muy rarito. ¿Qué? Que Luis Pong si estaba como oído. Ay, sí, estaba como rápido, como que no dio entrevista ni nada. Y le preguntaron algo y a Eli que gracias, como que respondía incoherencias. ¿Qué? Soñé con estar ahí en ese momento y acercarme a él y decirle, no me recuerdas, pero me besaste. De verdad. Te lo juro. Yo lo vi ayer caminando y yo estamos en el mismo país, nueva vez, tú y yo. Y me dio ganas de decirle, estar bien bella, arreglada y decirle, no me recuerdas. Mira. Así, mira, no me recuerdas, pero me besaste. Y Ale me imagino que va a estar felicitísimo. Ale va a estar ahora. Ale va a estar al lado. Mira. Entonces, fuiste tú. Acabo de entrar al Instagram. De hombre así, como en esos músculos. Entonces, fuiste tú. Entonces, fuiste tú. Ah, pero. Lo voy a dejar pasar. La ballena de género. Mira, acabo de entrar al Instagram en la media. Venga, ella no ha subido nada. Sí ha subido, pues, las. Las promos. Las promos de la película. Puede ser que quizás nadie sabe cuando a mí no me está embarazada y no quiere dar a conocer la barriga. Mira, yo la verdad no me gusta, pues, levantar esos rumores. Calumnias. Esa calumnias, pero me parece un poco extraño por lo que decía Graciela, lo que significa esa película para ella, lo que debería significar. Es un proyecto infantil y ella tiene hijos bastantes. Su tío. Su tío, Juan Luis, es un proyecto tan especial. Pues yo creo que, no sé, está raro que haya faltado. Está muy raro, pero me encanta que ella hizo el papel de la villana. De verdad que voy a llevar a mis hijas. Puede ser este mismo film. Y debo decir, no he visto la película, obviamente, no tuve el placer de ir a la premiere de ayer, pero lo que se ve en el tráiler se ve espectacular. Y una edición y se ve un trabajo de verdad bien. Y un trabajo de animación espectacular. Así que felicidades a Jan Guerre y a todo el equipo. Yo vi una entrevista que Juan Luis dio y él hablaba de cómo fue todo el proceso de elaboración de la película y él comentaba que él se ayudó de como de 23 o 30 animadores fuera del país, allá en España. Y de 30 puntos estratégicos como que son buenos en eso. Y por eso se ve con ese resultado. No, no, no. Se ve espectacular. Se ve espectacular. Ale en sintonía, como siempre. Ale está en sintonía. Se escribió, tú eres freca. Una esquinita fue que te besó, pero me besó. Entonces, y fue un beso en tu mundo. Ya fue un beso en tu mundo. Exacto, sí. Ya fue un beso en tu mundo. Y lo que lo menciona, le quiero destacar. Miren, chicos. Pero decir, recordarle a la gente que los protagonistas de las voces son Luis Fonsi y Joy Huerta. De Jessie Joy. De Huerta Hurtado. Huerta, dice ahí. Joy Huerta. Bueno. Son ellos dos. Y también están las voces de Memo. Está la voz de Bianca García. Está la voz también de Juanes. Está de Amelia Vega. De esta chica, la que se vista de Raya. ¿La esposa de Juanes también? Ah, no sabía. ¿Aña Damirón está? ¿Aña Damirón? Yo la vi. Yo la vi en la... Pero ella podía la premier, mi amor. Está dentro de las voces. Bueno, yo la vi. Yo vi la lusa de Raya en la premier. Ah, pues ya está ahí. Pero ella puede ser invitada a la premier. Ah, pues vamos a averiguar. Anda, si está en sintonía, confirmanos si eres parte de las voces de este espectáculo. Pero de verdad se ve muy bien la película. Estoy loco por verla. Está espectáculo. Alemania legaliza el consumo recreativo de cannabis. Oye, pero esa gente también... ¿Legaliza el cannabis? Ajá. Desde hace rato están esa gente consumiendo eso. Alemania legaliza a partir de este lunes el consumo recreativo de cannabis pese a la oposición de los conservadores y de asociaciones médicas que temen consecuencias negativas para la juventud. La ley estipula que los adultos de más de 18 años podrán llevar consigo 25 gramos de marihuana en la vía pública, cultivar, señores, cosechas, hasta de 50 gramos y tener tres plantas por adulto en su mismísimo domicilio. El gobierno de Alemania cree que estas medidas ayudarán a combatir un creciente mercado negro de esta sustancia. ¿Qué? Así es, pero los críticos señalan investigaciones que vinculan al consumo de cannabis con la esquizofrenia y otros problemas de salud. En la puerta de Bradeburgo, cientos de personas celebraron la legalización del consumo de cannabis en Alemania con una gran fumada en Berlín, señores. ¿Fue una fumada? Ahí está esa gente loca. Prefiero a Shakira y a J.Lo. Legalizan el cannabis. Eso fue épico. Eso fue épico. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuándo creen ustedes? Vamos a hacer una apuesta aquí, L.E. de hoy en Radio Nacional. Ay, pero tú con tu apuestas. ¿Cuándo creen ustedes? ¿En qué año se legalizará la marihuana en este país? Déjame contactar mis poderes. All right. Para decirte. Yo creo que 20 años. 20. No, 20 está muy lejos, señores. En 10 años. 40. ¿En 40 años? Ocho. Y cuidado. ¿En 40 años no va a existir eso ya? ¿En 40 años no va a ir a los sitios aquí a eso? ¿Tú dices? Claro. Inteligencia artificial podría detectar miedo. Vamos allí después del programa. Exacto, literal. Señores, vamos allí después del programa. ¿En este sitio nuevo? Después del programa, aquí mismo así. Y ahí en la foto de ustedes de 43 años después tú y lo medes. Así mira. Inteligencia artificial podría detectar miedo y peligro en la voz de las mujeres maltratadas. La investigadora española Esther Rituerto ha demostrado que sí se puede lograr esto y ha sido premiada por ello. La delegación del gobierno contra la violencia de género reconoció el trabajo de Rituerto por profundizar en el uso de la tecnología de audio y la inteligencia artificial para prevenir y combatir ese maltrato. Rituerto explica que su trabajo tenía como objetivo utilizar el habla y las señales acústicas que rodean a una mujer para detectar cuándo una situación puede ser peligrosa para ella. En concreto, detectar el miedo en su voz para determinar si está en riesgo de ser atacada por su agresor, así como sonidos circundantes que alerten del peligro, de pasos acelerados, de madrugada, golpes, objetos que se rompen. El impacto de esta investigación a medio plazo en los sistemas de protección a víctimas de violencia de género puede ser muy relevante. Mira que bueno que le han sacado algo bueno a la AI, aparte de los filtros y eso, y la copiadera en internet. No, la producción de canciones. ¿Para qué te acolaste a Cositorto? Ahora yo tengo risa. Cositorto. Mira. AI. Y en las noticias locas del día, una mujer se casará con un holograma que estrenó con la personalidad de sus exparejas. Ella es la ganadora del premio de la tóxica del milenio. O sea. Con un anuncio que sorprendió a todo el mundo, la artista contemporánea Alicia Franz, que vive y trabaja en Amsterdam, reveló que se casará en las próximas semanas con un holograma llamada Ailex. 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 Como se llama Ale allá en Santiago. Ailex. Que creo que medio de inteligencia artificial, perdón, que creó. ¿Qué es lo que tenemos hoy, señor? Que creó por medio de inteligencia artificial reuniendo las mejores características de sus exparejas. Se sabe que este innovador e inusual matrimonio hace parte de su nuevo proyecto artístico llamado The Harvard Couple y que tiene como principal objetivo explorar el futuro de las relaciones sentimentales con la inteligencia artificial. La mujer asegura que además de diseñar a su novio y futuro esposo, también será la encargada de su vestido de novia y el traje de los invitados. Apodiceñadora, el holograma. Por lo que promete que su boda será un evento visual único. Pues más allá de casarse con un holograma, asegura que su matrimonio es una sorpresa a la interacción humana con elementos creados con inteligencia artificial. O sea que realmente va a estar desnuda y lo que la va a cubrir va a ser otro holograma. Señora, la inteligencia, perdón, la salud mental es tan importante, ¿eh? Ir a terapia, por Dios. Los cerebros ya no están funcionando como... No, 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 no. La gente está normalizando ese tipo de disparate. Pero es una artista, señora. Está bien, ella puede ser una artista, puede ser quien tú quieras, pero ella se está casando con un holograma que hizo con su sexo. Yo no estoy diciendo que el holograma... Ahorita que la duran hace un experimento social. Puede ser una parte artística, claro que sí, poner un holograma en una posición, pero de ahí a casarse con él, por Dios, señores. Es una cosa que estamos llegando a un nivel de ridiculez y de cosas tan absurdas, que se casan con un color. La que se casó con el rosado y se divorció. Ya no le gusta el rosado, no le gusta el morado. Oye. ¿Qué es eso? Yo siento que esas ganas de llamar la atención y de sonar, más que de alguna condición neuroconexionada. Miren, ¿vieron? Y se fue Silverio en las redes, con un pantalón de antes y uno de ahora. Sí, sí, sí. Está flaca. Ella está linda, guys. No, pero el comentario del video. Ni la Barbie se atrevió a tantas profesiones. De verdad, estuvo genial. Señores, hasta aquí este colmado de la noticia. Por ahí venimos con Cine con el Panda. Vamos a hablar de este documental, Quiet on the Set. On Set, perdón. Que trata sobre los niños de Nickelodeon. Estos artistas que sufrieron muchísimos abusos en estas grabaciones. Así que no te vayas. Ladies and gentlemen, please welcome Jan Villeneuve. Mi amor, ¿eh? ¿Y Coneje abre su micrófono? Sí, también, porque tú tienes que dar un tiempo a uno para uno con Coneje. Tienes que dar una palmada. A mí me encanta. Tú tienes que ser así. Tú vas a graciar a Coneje. A mí me encanta. Señores, estamos de vuelta aquí en su programa del mediodía. What the 40? Vamos a este segmento Cine con el Panda. Bajamos un poquito de la cama, mi corazón. Gracias. Súbela, caramba. Súbela. Vamos a hablar de este documental que está trending en las redes sociales. es Quiet on set. Ayer estuviste hablando de que lo viste o viste una parte. Lo viste entero. Me falta. Bueno, mira, una de las cosas que puse cuando lo compartí en las redes ayer es que me pareció que acabó muy pronto. Pues no estaba tan loco. Porque el último episodio sale este juego. Yo no lo he visto, pero como te comenté, ayer vi unas informaciones con relación a este mismo documental y la situación que hoy vieron estos jóvenes actores que estaban en esta cadena de televisión de Nickelodeon. Y había muchas teorías de combinación, como por ejemplo que la isla de Epstein, esa isla tiene la misma forma del chorro, del chiguete, del logo de Nickelodeon. ¿Qué? Me pareció extraño eso. ¿De chiguete? Y investigué y son idénticos. ¿Tú sabes el loguito naranja? Sí, 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 el logo naranja. También vi que si pones en latín la palabra separada, Nick Eladien. ¿Qué es eso? Nick Eladien. ¡Escucha! La palabra Nick Eladien, así separado. Nick Eladien. Abajo significa no le tengo miedo a Dios. Eso significa en español. No, niño sin Dios. No fue que le hiciste yo. No, no le tengo miedo a Dios. Déjame buscarlo aquí, pero es algo así. Como que... Algo de Dios. Algo de Dios. Como que pueden hacer lo que le da la gana. Entonces, ¡tá raro! Ay. Bueno, este documental tiene cuatro episodios hasta el momento. Falta el quinto, el último, que sale este jueves. Este jueves sí, me parece que sí, que este jueves sale. No está disponible en Netflix. Está en Max, según escuché. Y también en el Fire Stick, creo que lo pueden encontrar. Habla sobre cómo estos niños, siendo estrellas desde muy jóvenes, sufrieron abusos, en algunos casos sexuales. Cómo en el set de Nickelodeon tenían pedófilos contratados. Cómo muchas veces por negligencia de los padres, o por los padres no querer ser ese padre insoportable, entre comillas, como pasa en uno de los casos, que está ahí uno de ellos que hablaba de su madre, que él sabía que su madre era loca y que su madre no lo iba a dejar solo. Y por eso le dieron de baja del programa, que era una especie, yo no vi ese programa, yo creo que tú tampoco, All That, creo que estábamos muy chiquitos. Sí, yo lo vi. Tú lo viste, All That. Que era con esta muchacha del cabello marrón. ¿Cómo se llama? Amanda Vines. Amanda Vines llegó a estar en el programa, luego le hicieron un show a ella sola. Pero que eso fue una película. De Amanda Show. De All That. No, ese, She's All That, es otra película, es una película, no tiene que ver con eso. Pero fue con Amanda Vines también. She's All That, All That Man, o She's All That, ajá, es con Amanda Vines, exacto. Pero este programa era una especie de Saturday Night Live, pero de niños, con sketches de comedia y demás. Y hay muchos de ellos se iniciaron en ese programa. Y este productor, Dan Snyder, que es como el gurú de esos programas infantiles, fue el que creó All That, The Amanda Show, también esta Victoria's Cat, Sam & Cat, qué sé yo quién, Jerky Josh, todo eso. Ay, Carly, todos esos programas. Hay una rubia de Ay Carly que hizo una denuncia hace como dos años, referente a lo mismo. Jennifer McFlewee. Ella sacó un libro y todo eso. Ajá, ella sacó un libro, I'm glad my mom is dead. Entonces, Dan Snyder era un déspota en este set, gritaba y amenazaba a los niños, le hablaba mal, era muy misógeno. También, él le contrató a dos escritoras y también le dividió el sueldo a las dos escritoras cuando los varones ganaban ese sueldo completo. Luego ellas dieron cuenta que era ilegal. Muchísimas cosas dentro de los sets de Nickelodeon. Y uno de los casos más fuertes que está es, obviamente, uno de los más famosos de ellos que sufrió acoso sexual, abuso sexual, no acoso, abuso sexual por parte de uno de los empleados de Nickelodeon. El documental es perturbante. Perdóname, ese era como el coach de él en Ando. El coach actoral, el coach de diálogo y también de otros programas. Era muy famoso dentro de ese mundo. También hablan de cómo Amanda Bynes, por la fama, la misma fama, hablaban de lo genial que era Amanda Bynes, que era una estrella que tenía todo para triunfar. Y de hecho, en la época de nosotros, Amanda Bynes era... Lo más... It girl. O sea, una de las it girl como Hilary Dove, como todas esas mujeres. Y como ella, por no saber cómo entrar a la adultez con esta fama y demás, con una mala relación con sus padres y eso, se vino abajo que Amanda Bynes, no sé si la han visto, es preocupante. Claro, una locura, sí. Amanda Bynes. Amanda Bynes. Es preocupante cómo se encuentra ahora mismo. De hecho, no solamente por su aspecto físico, sino también por cómo habla las cámaras, por cómo se expresa. No, pero ella estuvo en las calles de Los Ángeles caminando, drogada, desnuda. Sí, sí es. Búscala antes. Ella estaba caminando en las calles desnuda, panda. No me acuerdo de que estaba desnuda, pero definitivamente es muy lamentable su caso. También hablan, pues, de otros programas. No, mira, óyeme, también hay muchas personas que vemos de la industria, por ejemplo, mira, el mismo Justin Bieber que alcanzó la fama a una temprana edad. Y yo creo que el tema no es la fama, el tema es el éxito. Cuando tú recibes tanto éxito y tanta atención, joven, llega un punto que tú te sientes vacío. Porque por más que tú quieras seguir buscando y buscando y buscando, es muy difícil que algo te llene. Porque ya has llegado como a la cúspide, digamos. Hay poco que desear. Por eso, por ejemplo, con los hijos de uno, es importante no darle todo desde siempre. Porque eso es lo que creamos, adultos que necesitan buscar sustancias, como que sentirse vivos con cosas que son malas para ellos. Y muchas veces pasa, no solamente con los famosos, sino pasa con los ricos de cuna, los muy ricos de cuna, que tienen tanto desde siempre. Cuando los padres no saben, verdad, cómo lidiar con eso, porque hay casos y hay casos. No saben administrar eso y lo tienen tanto y no tienen ese deseo de conseguir, no tienen esa ambición. Porque como lo tienen todo, entonces, ¿qué buscan? El refugio en otras cosas, en otras sustancias ilícitas. Que le hacen daño. Mira, Panda, una cosa. Entonces, en este documental, ¿podemos ver a los mismos actores hablando o son personas? Hay actores que hablan, hay otros que no. Por ejemplo, mencionan mucho a Ariana Grande. Ariana Grande no habla en este documental. Pero, como saben, Ariana Grande se inició en Sam & Cat, en Victorious, perdón. Y ella, hay muchas escenas, señores. Las referencias sexuales que hay en las escenas de niños, yo no se lo puedo explicar. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Una serie de Victorious? No, no, no. Eso era en los antes, en los shows de antes, hay muchas referencias sexuales. Por ponerte un ejemplo. Una está rompiendo un aquí malito, ¿verdad? Y está la Jimmy Lee Spears, que es la hermana de Britney Spears, que era la de iCarly. La de iCarly no, pero la de Soy, ¿cómo es? 101. Soy 101. Entonces, perdón, que esos no son de mi época. ¿Son de tu época? No, Soy 101, no la trae, porque tú estabas muy vieja ya. Y chuleándote ya en la calle para estar viendo eso. Una vieja tú eras. Oye, que yo andaba chuleando. Claro que sí, ya tú tenías más de 15, mi amor, dejaste de eso. Ah, no, pues se estaba chuleando en la calle. Claro que estaba chuleando. Óyeme, entonces. Se estaba chuleando ya en esa época. Un disparate, pero oigan bien. Disculpen cómo se están en sintonía. Oye, oye bien. Ella estaba haciendo esto, ¿verdad? Con los dientes. Ajá. Y entonces presentan la escena de la otra chica, de ella, de Spears, cómo le cae el chiquete en la cara. Pero es horrible. No, pero también, señores. Graciela. Espérate un momento. Graciela, tienes que verlo. Espérate un momento. También. Graciela, tienes que ver. No somos locos. Tienes que ver la escena. Como niño, espérate, como niño, tú no lo vas a ver así, pero como adulto tú lo ves. Y eso es la referencia. Aparte de eso, Ariana Grande tiene una papa en la mano y dice, yo quiero ver que la papa bote jugo. Y ella agarra la papa así y empieza a apretar la papa. Come on, bring up the juice, bring up the juice. ¿Qué es eso? Tú te estás volviendo loca. ¿Esa es una de qué serie? La papa me hace más sentido. Soy 101. Esa es la de soy 101, pero busca referencia de Quiet on Set. Escena papa juice. Otra parte, Ariana Grande está recostada en la cama, así. Cuando tú te acuerdas en la cama y pones la cabeza para abajo, pero así boca arriba. Y se dice, I'm thirsty. Y se tiene una botella de agua arriba, súper sexual. Tú te estás volviendo loca. Vamos, un favor. Mira, unas cosas horribles. Tenemos una llamada ahí. Dios mío, controversiales son. Hola. Buenas. Sí, buenas. Hola, teacher. Sí, así es. Adelante, cuéntame. Me alegra que tú estás hablando de eso. Y yo sé lo que iba a decir, Graciela. Dí que no, ahora están desagrando todo y dije que todo es sexual. Seguro era eso, te iba a decir verdad, Graciela. Sí, lo dije, de hecho. Bueno, yo vi el documental y realmente tiene sentido que sí sea sexual. No de querer que uno crea que lo sea porque el tipo en el writing room, como en la vaina donde están todos los escritores, porque él era escritor. Exacto. Él hacía bromas con los escritores. Entonces aparecieron dos escritores en el documental y el tipo era pila de plebe. Y así que no, yo no voy a saber, yo soy niño, ¿cómo que no voy a saber? Sí. No sé si. Gracias por tu llamada. Aparte de todo, hay un personaje que creó precisamente, creo que tenía Ariana Grande, que se llamaba Victoria, ponte tú, Nie. ¿Verdad? El Nie, la parte del cuerpo. Es literalmente esa parte. ¿Victoria o Nie? No es Nie, pero ponte tú que yo ponga Victoria Prepucio. Y nadie sabe que, o sea, los niños no saben que eso se llama Prepucio. Pero no es el caso, te estoy dando un ejemplo, no recuerdo de cómo se llamaba. Pero es el caso, lo que tú me estás planteando. Pero es literalmente eso, incluso. Mira la escena, la escena del equimalito. Mira la escena del equimalito ahí. Horrible. Horrible. Se ve el chiquete cayéndole. Horrible. Aparte de muchísimas otras escenas, un doctor tocando los pies a un niño. Ay, qué suave tus pies, qué sé yo, qué horrible. Señores, tienen que ver el documental Quiet on Set. El último episodio sale mañana. Digo, el jueves. Es terrible esa escena, terrible. Y busca otra, busca la de la papa, para que te muera de verdad. La papa, esa fue Ariana Grande, la papa. Ariana Grande sale muchísimo, la pobre. Y mira que tiene... La pone a comerse los pies, Ariana Grande. Terrible. Ay, Dios mío. Entonces se hablan también, no solamente de los abusos, obviamente de las referencias sexuales. Hablan de los abusos de las horas de filmación. De que estaban violando los códigos de, verdad, de horas permitidas para un niño trabajar. También se volaban las clases que supuestamente le estaban dando a los niños porque tenían que tener horas de, de verdad, de educación. Unos episodios. Un programa que era como Fear Factor para niños. Horrible. Que le ponían a hacer cosas a los niños terribles. Mira. Mira, mira la escena de la papa. Mira la comienzo a los pies. Terrible. Ya obviamente, Ariana Grande no va a hablar de eso porque ella debe de querer pegarse un tiro ahora mismo. Con esas cosas que ella está viendo. Dios mío. Ay, sí, es verdad. Terrible, terrible. Quiet on set está muy, muy famoso ahora mismo por todo lo que se ha, pues, develado ahí en este documental. Dan Schneider ya no está relacionada a Nickelodeon. Hace varios años ya tenemos una llamada. Vamos a ver. Hola. Anda. Cuéntame. Mira, que te iba a decir que el documental está en HBO Max, pero de Estados Unidos. Entonces, quienes lo quieran ver, tienen que descargar un VPN y verlo. O sea, el 16 de abril que lo van a poner en Latinoamérica. Ah, ok. Perfecto. Gracias, teacher. Ahí está la información. Está en Max de Estados Unidos. Si no está escuchando de fuera, pues ya está disponible. Ay, hombre, mira, de verdad. Mira, bring up the juice. O sea, ¿qué es eso? Y mira cómo agarra la papa. Aparte de muchísimas otras cosas, señores. Una escena que un muchacho le está ayudando a subir a la niña y se ve como si estuvieran haciendo una escena de sexo. Horrible. Que tú lo veas ahora y tú dices, ¿cómo va a ser posible? Y tú sabes que pensé mucho en ti, viendo este documental. No, déjame terminar porque te puedes alarmar, te entiendo. Y pensé en cuando yo te decía, oye, Graciela, mete a Carlota en YouTube. Mete a Carlota que ella tiene todo para ser estrella de YouTube. Esa niña tiene un carisma espectacular. Y tú, rotundamente, lo negaste siempre. Y lo entendí. Y obviamente, no es el mismo caso porque sería YouTube y sería en tu casa. Pero es ese contacto con la fama, con la gente. Creo que al final hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Y los padres tienen mucho que ver. Muchísimo, tienen todo que ver. Lamentablemente, tienen mucho que ver. Hubo una también que denunció que uno de los pedófilos le mandó una foto desnudo a su hija de 12 años. En ese momento, creo. Y no hizo nada. Y ella no denunció a la policía por miedo a que la niña salga expuesta. Que qué sé yo. Obviamente, después ella habla que se arrepiente y todo. Pero es estar con su muchacho. Porque no es que no sea. No es que no sea. Porque al final, como dice uno de ellos, esa era su deseo más grande. Y que sus padres se lo hayan cumplido. Fue un sueño hecho realidad. Sí, pero oye. Pero es estar pendiente a tu muchacho todo el tiempo y no dejarlo solo. Porque, oye, no, que fulano yo confío en él. No, y que las lecturas son en tu casa. ¿Por qué? No, en tu casa no. Vamos a un sitio, vamos a un... ¿Entiendes? 100%. Y no, yo te voy a decir algo. Al final del día, los padres somos responsables en un, digamos, 99% de las cosas que suceden en la vida de nuestros hijos. Obviamente, eso no lo podemos tomar. Hasta cierta edad. No, no. Y te voy a decir algo. Eso no lo podemos tomar como... Porque también existe una presión de que cualquier cosa que pueda pasar es necesariamente de responsabilidad de nosotros. Y no siempre así. Hay cosas que se escapan de las manos. Por ejemplo, dio libre, pero mi hija ahora mismo está en el colegio. ¿Entiendes? Y en un horario normal, donde yo no puedo estar con ella supervisándola ni nadie... Controlarlo todo es imposible. Es imposible. Entonces, eso es algo que yo, en lo personal, lo digo es que abiertamente he tenido que trabajar eso, de entender que yo puedo llegar hasta un punto. Obviamente, eso no significa que yo voy a ser irresponsable o a dejar pasar situaciones o a no estar pendiente. Pero es difícil crear ese balance de siempre estar pendiente. Porque tú sabes cómo yo soy con mis hijos. Yo soy una... Enferma. Loja. No, y muchas veces te he criticado, lo digo abiertamente aquí al aire. Te he dicho, Graciela, pero suelta. Y de verdad, de verdad. No voy a suelta nunca. Te entiendo y te lo apoyo. Por ejemplo, Graciela, perdón que lo compartas, pero por ejemplo, las hijas de Graciela no se van solas con el chofer, sino van con una nana. Jamás, jamás. O van con ella. ¿Entiendes? Es imposible. Y yo decía, pero Graciela, al final es mentira. O sea, tú no sabes quién te puede traicionar, quién puede hacer las cosas. Señores, pero voy a decir algo. Obviamente, gracias a Dios, no es mi caso, pero se han visto familiares que hacen daño a sobrinos. Totalmente. ¿Entiendes? Y otros casos. Y óyeme, obviamente no es mi caso, Dios libre, pero hasta madres que le hacen daño a sus hijos. Tengo una amiga que también me comentó algo, que siempre lo tengo muy pendiente, que ella no deja que su hija se le sienta en la pierna a nadie, que no sea ella o su papá. A nadie. A nadie. Ni tío, ni primo, a nadie. A nadie. Ni que sea tío, hermano del papá, hermano de ella, nadie. Y eso está obligando a los niños a saludar con besos. El espacio personal de cada niño es su espacio personal. Mi hija, porque usted tiene otra edad y usted no entiende, mi hija no tiene que estar dándole besos a nadie. Claro. Obviamente, hay un tema de educación, hay un tema, de verdad. Invalir el espacio personal cuando le tocan los cachetes. No. No, es que no tiene que ser. Entonces, perdón, iba a decir. No, que hay una presión, la verdad, a cierto punto, porque, óyeme, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. No, yo lo hablo contigo, lo hablo con mis amigas madres todo el tiempo y les digo, admiro su labor como madre a un nivel que no se los puedo explicar. Porque el no tener, por ejemplo, que tú estés aquí, como tú estás diciendo, y tus hijas ten ambas en el colegio, es, o sea, tú literalmente se lo entrega a Dios. Y mírame, te voy a decir algo, yo soy muy afortunada y no lo tomo en vano ni un segundo que yo entro y salgo de mi casa 28 mil veces al día. Claro. Hay madres que mis respetos, óyeme, hasta las personas que trabajan en mi casa ayudándome a cuidar de mis hijas, dejan sus hijos para hacer esa labor y eso yo lo agradezco y por eso yo las trato como si fueran, óyeme, mi familia, porque eso es invaluable y me pongo en su posición y jamás dijera que no a un permiso o algo que se necesite para estar presente para sus hijos y yo soy muy solidaria en ese sentido y de verdad aplaudo a cada madre que entra al trabajo una hora y sale tarde y quizá no pueda ver sus hijos. Señora, hay gente que sale de su casa, que yo me quejo a veces y digo, concho, no tuve suficiente tiempo con mi hija hoy, por ejemplo, pero hay gente que sale de su casa a las seis de la mañana y llega a su casa y sus hijos están durmiendo y no puede ir ni a almorzar con su familia. Tenemos una llamada. Hola. Hola, yo quiero hacer un comentario sobre lo que están hablando de los niños. Sí. Hay un documental que fue sobre una monja que la mataron a ella porque ella trabaja en un convento. Sí, The Keepers. Sí, esa misma. Y eso es algo muy importante porque donde tú crees que tus hijos también tienen que estar seguros es que están bien tan expuestos. Sí, sí, sí. Entonces ese otro problema, ese otro problema, porque tú puedes pensar que están en la escuela, pero siempre tú escucha lo que te digan, pregúntale cómo les fue, o sea, o sea, cambia de comportamiento porque eso es sumamente importante. Gracias por tu llamada. Eso es así, señores. Y tener sobre todo fomentar una comunicación asertiva con tus hijos y que ellos tengan la confianza de decirte a ti lo que está pasando. No, y... Cualquier cosa, cualquier cosa, sea buena, sea mala, pero que vayan primero donde ti. Que no sembrar ese miedo de no voy a ir donde mi papá porque, ¿verdad? Porque me va a decir lo que sea. No, es fomentar eso de que hiciste algo malo, llámame a mí primero, que nadie te va a resolver mejor que tu papá y tu mamá. Y dejar bien claro que no hay secretos en familia, es decir, no hay secretos entre mis hijas y yo. Entre ellas y yo no hay ningún tipo de secreto, nada me va a alarmar lo suficiente. Reafirmarle a sus hijos, señores, que no importa qué pase, tú vas a amarlos igual y vas a estar ahí igual para ellos, aunque poniendo límites y hay consecuencias, obviamente, por la acción es indebida. Pero reafirmarles y que ellos sepan todo el tiempo que no importa lo que hagan mal, pueden venir de ti, como bien tú dijiste, y reafirmar una y otra vez hasta el cansancio, hasta que ellos te digan, ya me tiene loca, lo que sea, no importa. No hay secretos entre mamá y sus hijos, entre papá y sus hijos. Y también saber la diferencia entre ser madre y ser mejor amiga. ¿Qué es eso? Que también hay madres que tienen eso, de que creen que por ser buena madre están siendo mejores amigas. No, usted es su mamá, usted es su papá, no su amiga. Y lo límite a una forma de demostrar amor. Hay niños que se comportan de manera inadecuada pidiendo precisamente el límite que nos reciben. Me encantaría que Lineth, si bien esta semana habláramos de eso, Lineth está en sintonía. Y bueno, el documental se llama Quiet on Set, es de los niños de Nickelodeon, lo repetimos, no está en Netflix, está disponible en HBO Max, Estados Unidos, y estará en Latinoamérica a partir del 16 de abril. Eso es la semana próxima, no, la semana de arriba, en 15 días, va a estar disponible ya para América Latina. También quería conversar un poquito, pero se nos fue el tiempo, bueno, de que Shakira reveló que sus hijos odiaron la película Barbie. Igual que su tía Graciela. Y ella también la calificó como castradora. Una película castradora que, pues, creo que... ¿Los niños la calificaron así? No, ella. Y los hijos la odiaron. Los hijos que la odian, está bien, pero yo creo que Shakira se perdió el punto de la película. No, es que el hombre tiene un rol. No la has terminado, mi corazón. No importa. El hombre tiene un rol y habla de la película de eso, pero la mujer también. El hombre tiene un rol en la sociedad. El hombre tiene un rol y el hombre no se le puede quitar ese... No se le quitó en la película. Ese lugar que tiene, sí, porque pusieron aquí como si fuera un real estúpido. Y, mi amor, pero tienes que ver la película de corazón. No la voy a ver, yo no voy a perder mis neuronas viendo eso. Pero, Graciela, por Dios, tú no puedes ser tan rock izquierda. No voy a ver ese disparate de película. Señores, hasta aquí este segmento de cine con el banda. Por ahí venimos con más de What The For. Bienvenidos de vuelta a What The For. Y bienvenidos también al Tú Sabías, el segmento del pueblo. Señores, tranquilos, sean todos ustedes porque llegó el momento de la verdad. El momento donde nosotros damos datos, consejos. Cogniciones. Cogniciones sobre cualquier tema. Hoy es el Día Mundial de la Concientización del Autismo, por lo que hoy tenemos datos que debes saber sobre el autismo. Empezamos con Afecta a cada persona de manera diferente. El autismo también se conoce como un trastorno del espectro autista. Esto se debe a que no todos tienen exactamente los mismos síntomas con la misma gravedad. Sin embargo, hay algunos síntomas que todas las personas con autismo tienen. Por ejemplo, problemas con la comunicación social, como evitar el contacto visual y dificultad al conversar o entender los puntos de vista de los demás. Otros síntomas incluyen comportamientos repetitivos, inusuales o restringidos. Los síntomas pueden cambiar con el tiempo. Algunos síntomas cambian y pueden volverse más o menos graves a medida que las personas con trastornos del espectro autista crecen. También se pueden modificar con intervenciones conductuales o medicamentos. El autismo no es algo específico de una raza o grupo étnico. El autismo ocurre en personas de todos los grupos étnicos, raciales y económicos. Los varones tienen cuatro veces más probabilidades que las niñas de que se les diagnostique un trastorno del espectro autista. Todavía queda mucho por aprender. Aunque los científicos no conocen las causas exactas del autismo, las investigaciones sugieren que los genes y los factores ambientales pueden afectar el desarrollo en formas que causen trastorno del espectro autista. Por ello, los investigadores financiados por los Institutos Nacionales de la Salud buscan entender mejor esta afección y diagnosticarla más temprano. El autismo no es una debilidad. Aunque las personas con autismo tienen dificultades, también pueden tener ventajas. Por ejemplo, son talentosos en las matemáticas, las artes y las ciencias. Recuerdan detalles específicos por mucho tiempo y son muy buenos estudiantes. No sé si ustedes vieron una película vieja. Antes de que Zac Efron fuera Zac Efron, antes de High School Musical, le hice una película donde él hace de un niño con autismo, de un adolescente con autismo. Y en esa película, a él, por ejemplo, le gustaba correr, entonces él siempre di que se perdía. Pero no era que se perdía, era que él iba mucho más rápido que todo el mundo y por eso iba adelante. Y la gente pensaba que él estaba perdido y era el que encontró la forma como de irse adelante a todo el mundo. También el tema de la guitarra, le tocaban una melodía y le pasaban la guitarra y él lo tocaba igualito. Por eso busqué aquí ahora fortalezas que puede tener una persona con T.E.A. Las personas con T.E.A. cuentan con habilidades y fortalezas que las hacen poseer cualidades muy útiles para la vida adulta y que necesitan desarrollos para compensar sus dificultades. Sus fortalezas suelen ser tendencia a la sinceridad. Cuando se centran en su interés y este se convierte en su profesión, pueden llegar a tener un gran éxito a nivel laboral. Suelen ser personas perfeccionistas, llegan a acumular gran cantidad de información sobre sus intereses. Suelen tener una manera diferente de interpretar el mundo, por lo que sus alternativas ante diversos problemas pueden ser novedosos e ingeniosos. Suelen ser tenaces para conseguir sus propios objetivos. Pueden destacar en áreas como las matemáticas, la música, la ciencia, la tecnología o el arte. Y pueden desarrollar ciertas habilidades muy por encima de la media. Es importante saber, señores, que como toda comunidad debe de tener centros donde se le preste atención, donde se le brinde información, donde se le pueda brindar esa ayuda psicológica, terapéutica, que necesitan esos niños y también a los padres, porque criar es difícil. Imagínate a alguien que requiera un poco más de esfuerzo, un poco más de ayuda, un poco más de tiempo, algo más especializado. Obviamente no quiero hacer sentir a nadie como que tiene un problema, ni mucho menos porque no es así. De hecho, acabamos de resaltar la cosa positiva, pero la verdad es que puede resultar complicado. Entonces, es importante que busquen ustedes como padres, dentro de lo posible, las herramientas necesarias para poder comprender a sus hijos, ayudarlos, porque como bien mencionamos anteriormente, hay síntomas o rasgos que pueden mejorar con el tiempo. Si se trabajan de manera correcta. Hay un podcast que tiene Leondi, que se llama el Podcast Azul, me parece, que habla sobre este trastorno. Entonces, creo que ahí cualquier persona que tenga algún familiar o quiera saber más sobre el tema, puede también escucharlo y hablan como padres de niños con autismo. Sus experiencias, sus vivencias también, llevan a profesionales también, así que pueden escucharlo ahí. Eso es un recurso bueno que pueden utilizar. Creo que se llama el Podcast Azul. Ahí está. Vamos a buscarlo y vamos a colocarlo en nuestras redes. Así es. Y nada, un abrazo a todos esos padres y esos niños maravillosos que, aunque son diferentes, son magníficos, especiales y únicos e irrepetibles. O sea, que eso es parte de la vida, ser diferentes y ser tolerantes nosotros con personas. Empáticos también. Sí, que no son necesariamente como nosotros. También tengo amigas, por ejemplo, que han compartido que su hijo es un niño con autismo y no es invitado a los cumpleaños de los niños de su curso. Eso yo no lo puedo entender, yo no lo puedo creer. Eso es una barbaridad. Pasa muchísimo, pasa muchísimo, muchísimo. Es preocupante, es terrible como un padre, pues, un padre, porque no es que el niño, porque los niños pueden ser crueles, verdad, por ser niños. Muchas veces lo son, muchas veces sin querer, sin embargo, lo que están haciendo. Pero un padre que tome la decisión de no invitar a un niño con autismo a un cumpleaños. Y te voy a decir algo, mira, a mí me pasó que hubo una persona, una niña en una clase particular, que estaba diciéndole unas cosas a mi hija, como tontería, pero para mi hija sí eran como importantes, obviamente, era una tontería de contar unos números. Y la primera vez yo le dije, oye, no haga caso a eso, que sí o qué, y varias veces me volvió y me dijo lo mismo. Entonces yo fui a la clase por la tarde y fui primero donde la profesora y le dije, mire, está pasando esto, usted tal, tanto. Me dijo, sí, hemos tenido varios problemas con esa niña, que sí o qué. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Esa niña necesita amor. Hay veces que eso es lo que hace falta. Y yo fui otro día donde la niña y me senté con ella y yo le empecé a hablar como si tuviera su edad. Yo soy la mamá de fulana, ¿cómo tú estás? Bien. Pero ella estaba asustada porque ella pensó que yo le iba a ir a pelear. Y le puse té, me le enseñé fotos de mi perro y le dije, mira, yo supe que han tenido varias situaciones, pero qué chulo fuera que fueran amigas. Un día yo puedo hasta llamar a tu mamá a ver si comemos helado a las cuatro. Y empecé a ser así. Y ahora es súper buena gente con mi hija. Entonces a veces uno, en vez de juzgar o de querer, ¿verdad? Concho, uno no sabe lo que puede estar pasando un niño. Sea empático, póngase en esa posición. Cada quien uno no sabe lo que pasa en la casa de ningún niño. O sea, que sea amable con todo por igual. Igual los adultos, pero concho, sobre todo los niños. Si usted tiene dos dedos de frente, ¿cómo usted va a poner barrera donde no la hay? No, y sobre todo también, no solo en el caso. En los niños que tienen muchos temas de hiperactividad, de un poco que son no violentos, es como agresivos. Muchas veces vienen desde la casa. Mira, reprimida. Y son cosas que se ven desde la casa. Así que nada, vamos a compartir en las redes sociales este podcast, el podcast Azul. Vuelvo y digo, no sé si se llama así exactamente, pero lo vamos a compartir. Azul el podcast. Azul el podcast. De nuestro querido León de Osoria. Y también ahí está... Ay, Dios mío. Charmin Díaz. Charmin Díaz. Y también está el señor que rapea. Que vino aquí, que rapea. Sí, están ellos tres. Están ellos tres. Así que nada, volvemos con más de What the 40. La, 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 la. Bien agresivo él. Señores, vamos a este que te opinas del día de hoy. Ah. Y a propósito de que ayer fue el estreno de la nueva propuesta televisiva, Too Much por la Noche. Me gustaría, chicas, que abundáramos un poco de qué nos pareció este primer episodio, esta primera entrega. Adelante tú primero, tírate ahí. No yo voy a dar mi opinión. Mira. Ah, yo voy a dar la mía también, pero yo creo que te voy a dar primero. Yo... Opino. ¿Lo consumas o no lo consumas? ¿Lo vas a ver hoy? No. No es un programa que está destinado para mí. Dechinado. Eh, destinado, dije. Yo no dije dechinado. Deflexado. No, porque si vas a decir cosas, escucha bien. Dijiste dechinado. Si te pusiera los audífonos. Dijiste dechinado. Como una persona normal que trabaja en radio, escuchara ciertas cosas. Anormal. O sea, que yo soy anormal. No. No, yo no te hice a caras anormal. Es posible. Nunca te dije anormal, amiga. Jamás. Jamás. ¿Se va? Sí. Ay. ¡Romery! Por Dios. Me voy, porque yo no voy a acelerar. Dije que metiéndola al bloque, señores. ¿Te imaginas? Dije, tú te imaginas que tú te hubieses ido, ¿verdad? Yo callándote atrás. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer show. No, señores. Señores, por favor, no hay necesidad. Vamos a hacer drama. Total, ese drama se va a quedar ahí en las redes, haciendo show en balde. Comentamos nosotros tres, Nicolás e Irma. Óyeme. Y Evelyn, voy a estar poniendo gif. ¿Y qué pasó, papá? Porque Rosemary se fue. Señores, oye. Hablando del programa de ayer. Imagínate, si a mí no me pudieron haber reconocido. No, pero Dios mío. Eso te ha dolido. 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 No, mira, ya, Ale. Yo te estoy durmiendo y digo yo, no me subió. Te subió, Ale. Y se acuerda. De verdad, señores. Yo no puedo creer. Yo con el de pollito. Ay, Dios mío. Óyeme, hablando de Tumos por la noche. Realmente, sí creo que le cambiaron el nombre porque el nombre creo que es de René Hebrea. Si no... Pero lo dejaron muy bien. No te equivocaron. Oye, me dejaron de ver con análisis de producción. Pero espérate. Háblame del programa. Pero mi amor, voy. Dije que no era un programa... Dije que te acabas de René Hebrea ahora. Dije que es mareando. No, yo no estoy mareando para nada. No es un... No, espérate. Para que se vea bonito. No, tírala. Duro, tírala. Adelante. Si hay algo que admiro de mi amiga Gaby de Sangles. Es que es una mujer... No, pero espérate, estoy diciendo la verdad. De mi amiga Gaby de Sangles. Tu amiga y hermana. ¿Cómo? También, también. Tenemos muchísimos... Muchísimos años en esto. Pues, oye, muchísimos años. Mi carrera basta. Que se han besado y todo. Nos hemos besado en escena y todo. Se besan full. Gaby es una tipa lanzada. Es una tipa... Es verdad. Que es trabajadora incansablemente. Pueden decir lo que tú quieras de Gaby de Sangles. Pero de que es una tipa fajada y que está donde se merece estar, lo es. Ahí sí tengo que darse. Ahora, tírala. No, entonces admiro mucho de que se haya atrevido a cantar en vivo. En Televisión Nacional. Yo no estoy diciendo que no cante, pero yo, particularmente yo, que no soy cantante, y lo mismo que ella, que no es cantante, que se haya atrevido a cantar a la televisión en vivo, hay que dárselo. Vamos a abrir las líneas. Se atrevió. Se atrevió. Si no conoce, pues, el intro de este programa del cual el panda está hablando, de donde Gaby de Sangles entró cantando. Pueden entrar a la cuenta de Telecentro y pueden ver el intro. Pues voy ya hablando de lo que ustedes van a opinar también. Te recuerdo que quedan 10 minutos de programa. Tírala. Pues, la escenografía, cuando yo tuve el placer de ir, cuando era, tú no vas a ir por la noche, es aperísima. Tiene el concepto como de otro rollo, pero yo pensaba que iba a tener un poquito de cambio, porque le cambiaron el nombre y la gente pensaba que iba a tener otro tipo de escenografía. Pero luego de esa inversión que se hizo, señor, porque es una escenografía. ¿Tú fuiste, Romero? Claro. Yo la vi a ella como un megáfono. Ajá, es un... Es un set grandísimo. Es grandísimo. Es un set grande, si parece como tipo garage. Exactamente, con garage. Y tienen una inversión hecha que él le tiene que sacar su jugo. Muy bien. Ahora, Gaby de Sangles para mí se veía preciosa con su vestido, para mí. Sin embargo, Bebas Rojas tiene que... Tiene que... Tiene que... ¿Tiene que qué? ¡Alaro! ¡Alaro! Tiene que hablar con el estilista que le puso ese vestido ayer, porque de verdad, de verdad, no le favorecía para nada. Pero yo vi que ese vestido era como una combinación entre ambas, porque parece que la temática, que el color que tenía que ponerse era negro y rojo, entonces Gaby estaba de negro completo, y ella tenía la combinación de los dos colores, y Gaby también con aquella orquídea que le... No, 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 eso no es una orquídea. También, el dominicano es fuerte, porque eso parecía una parte íntima de una mujer. Sí, también todo donde no... Ay, no. La gente ni que lo odio. Ay, Dios mío, padre. Pero sí debo decir que ese no era el mejor vestido que le favorecía a Bebas. Ellas son muy buenas... Ese vestido salió en el documental de Quiet... ¿Cómo se llama? Quiet on set. ¿Saben qué serie la usaron en Victoria's? Señores, dejen de relajo, por Dios. En I-Kai. Ah, bueno. Nicolás, ¿qué tipo de flor era esa? No sabemos, esa flor roja que tiene un cosa... Un tulipán, tulipán, peo, peo. Esa es la flor roja que tiene un palito amarillo. Eso no sé cómo se llama. Sí, pues la vimos todo, lo que queremos saber el nombre. Está bien, lo vamos a buscar. Endémico. ¿Puedo terminar mi opinión para que procedan ustedes? ¡Círalo! ¿Cómo veis que dicen ellos? Ah, bueno. ¿Cómo se llama? ¡Círalo! Anturiana. Eso es una anturiana, bebé. Se llama así. Anturiana, tienda. Mi amor, ¿puedo decir que se llama anturiana la flor? Anturio, qué sé yo qué posee, debe ser un nombre científico. Entonces, volviendo al tema. Vamos con las breves y puyúas. Anturiana se llama, ¿ves? Gracias, Graciela. Entonces, volviendo al tema, ya hablé de lo del vestuario. One hundred years later. No, pero que ustedes no me han dejado. Dí la tuya, entonces. Señores, vamos a dar los números 809-338-7333 para que las personas también den sus opiniones. Dí la tuya. Yo lo vi, pero yo lo voy a decir, mira. Mira, la combinación de ellas dos, fenomenal. Esas dos mujeres son dinamita. ¡Bomba! Juntas, así, como que se le ve la energía. Voy contigo ahora. Muy dinamita las dos al mismo tiempo. Tienen que coordinarse. Mira, me gustó mucho los invitados que llevaron, o sea, el número musical en el programa, al Jadaqui, que se presentaron. De hecho, estrenaron una canción ayer también. Vi también que le dieron la primicia a, o sea, como la oportunidad de salir antes del programa de Extremo Extremo Hoy, a Caro Brito, que tuvo una participación especial allá también. Donde ella hizo como un sketch de los que ella hacía antes en el mismo programa. ¿Qué más? En el mismo programa, no, en la opción de las 12, ¿no era que ella estaba? Ella estaba en la opción de las 12, o sea, en el mismo canal. Ok, ok. En el mismo grupo. ¿Qué más? En grupos de medios telemicros, gracias a mi señor. ¿Qué más? Vi varios comediantes también que estaban en Tonight por la noche. Siento que debieron no ponerlos a todos, o sea, en el primer día. Eran como demasiados comediantes. Vi también la participación de Noel Ventura. Sí. Llevó su soberano. ¿Cómo? Llevó su soberano. Ah, no la vi esa parte. Sí, él llegó su soberano. Vi la invitación de José La Luz. Ajá, José La Luz se llama. Mira, en mi opinión, mía personal, que me pertenece a mi persona, ¿no? La banda terrible, y me excusan de verdad, esa banda estuvo fatal. También las ropas de la banda no me gustó para nada. Siento que ellas estaban compitiendo entre ellas en cierto punto, y eso hizo que uno mismo se sintiera incómodo en casa viéndolo. Yo lo quité en un momento también, porque no entiendo por qué si tienen micrófonos bocean tanto, bocean demasiado. Entiendo que Gaby estaba preciosa, muy linda. Su vestido sí me gustó mucho, me gustó su estilismo. Me gustó que ella quiso mostrar esa destreza que tiene, porque obviamente ella tiene experiencia en teatro musical. Gaby es muy talentosa, eso no se lo quita a nadie. Pero entiendo que a veces se puede sentir un poco forzada en sus reacciones, como que quiere llamar mucho la atención. Y ella no lo necesita a eso, porque Gaby es talentosa de por sí, y es carismática de por sí. Entiendo que ella puede bajarle un poco y fluir genuinamente. Para ver a los mismos nervios del primer día. No, porque ella usualmente es así. Entonces yo siento que ya ella tiene un punto donde ella no tiene que probar su talento, ella no tiene que probar ni dar, esforzarse tanto también. Tocar tanto a Bebas Rojas es algo incómodo para uno ver, ¿entiendes? O sea, ella puede estar un poco más serena, siendo divertida. En lo particular, yo amo a Noel Ventura. Noel Ventura me da demasiada risa, pero el sketch de ayer a mí no me pareció chistoso. Caro Brito lo hizo muy bien su sketch. Se sintió muy natural, muy desenvuelta en su participación. Aunque los temas, obviamente, eran un poco fuertes, pero es un programa a una hora que claramente es para adultos. Es a las 10 de la noche, recordemos. Otra cosa también, la escenografía me hubiese gustado que cambie o que sea alguna cosa. Retapicen esos sillones, al menos. Me encantó que Gaby, obviamente, tiró sus pullas, evidentemente, del programa anterior. Yo lo que siento es... Pero ya no he terminado. Ah, ok. Entonces... Todas terminaron, menos yo. Las otras dos chismos. Es que tú duraste mucho para hablar, fuiste muy lento, te fuiste dije de René Brea. Sí, 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 estamos hablando de la actualidad. Entonces, otra cosa importante también. Otra cosa. Ya dijiste. Esa ropa de beba roja no me gustó. Para nada me gustó. No. También, porque es que hay que ponerse esa ropa como blanca y... Digo, negra y roja, como de villana, como que... Tal vez era en plan... Sí, pero... No, yo creo que iba más con el tema de la música del cabaret. También, tiene que haber una coordinación... ¿Cómo cabaret? Oye lo que dije, del tema de la música medio cabaret. Tienes que pensar bien lo que estás diciendo. No, el tema de la música medio cabaret es... Mi amor, cabaret es un musical para que no lo sabe y la música más o menos iba por esa forma. Otra cosa también. Si usted va... Por favor, eh. La banda tiene que tener un conocimiento más o menos de qué es lo que va a hacer. Porque se veía como... Como que la beba arrancaba con una dinámica y la banda dos horas después. No sé, esa banda... Ay, qué. Ay, qué. Ay, qué. Pero no te parece que está siendo muy dura para hacer un primer día. No, porque son dos personas que tienen... Deberíamos analizarlo después de los cinco programas. Son dos personas que tienen... No, ahora bien. Ese formato, Gaby tiene toda la capacidad para brillar en ese formato. Porque ella sabe de teatro musical. Es una persona que sabe improvisar. Tiene un carisma impresionante. Es una persona, como lo dije anteriormente, gracias por repetirlo tú también. Es una persona que tiene muchísimo carisma y es súper talentosa. Pero yo siento que ella tiene como que relax. Para que ella pueda fluir de verdad. Porque siento como que estaba como agitada. Eso sí puede ser porque es el primer día. Ahora, de que tienen muchas oportunidades dentro del programa para destacarse cada una al mil por ciento. No, banda. ¿Qué fue? Ay, banda. Apúntale el punto. Banda, yo abrí el video. Y ahorita me hice loco. Apúntale. Ahora fue tan obvio que tuve que ponerte. Ah, tú te haces, yo no te loco con ella. Qué bueno saberlo. No, porque no pude comprobarlo bien. Ahorita decía que tenía el video. Lo borra. Ajá, lo borra. Oye, algo. Volviendo al tema del programa. Yo lo que siento es que debió de comunicarse que era el mismo formato con otro nombre. Y yo creo que la gente no iba a hablar de que era la misma escenografía. Es el mismo programa con otro nombre. Porque ese nombre le pertenece a otra persona, aparentemente. Yo siento de que ellas ambas tienen todas las de ganar en este formato. Como tú bien dices, corroborando contigo. Gabi es una tipa que no le importa. Que lo dije al principio que es lanzada. Y la beba también. Y la beba también, claro. Pero no la conozco tanto como Gabi. Hablo como Gabi, que he tenido el placer de trabajar con ella y demás. Y me besé con ella y besa espectacular. ¿Beso espectacular? Espectacular. ¿Es verdad? Sí, muy bien. ¿Cómo besa? ¿Qué sentiste? Cada vez que estamos actuando, ¿verdad? Estamos actuando. Sí, la verdad que tú tienes relación con ella. No, pero el beso sí fue de verdad. No fue un beso actuado. Fue un beso de verdad. No hubo lengua involucrada porque no había necesidad. Pero besa bastante bien. De verdad, Gabi. Un beso para ti. Un beso a ti. Ojalá se nos dé eso de nuevo. ¿Tenemos una llamada ahora? ¿Tenemos una llamada? ¿Qué? ¿La FURI despedida? No, pero este muchacho está, mi amor. Él es productor. Ahora bien. Entonces, felicidad. A toda la vida hay que darle tiempo. Vamos a seguir viendo. Pero como no es algo nuevo, el agua tibia que están inventando, es un programa que ya estaba anteriormente, porque verdaderamente es el mismo programa, solo con dos figuras distintas, esperaba un poquito más. Ahora, sí creo que ellas van a ir mejorando con el tiempo y voy a estar pendiente para poder hablar con base. Y me imagino que ellas mismas se dieron cuenta del tema de la energía. Como estaban en el primer día, ambas estaban eufóricas las dos. Y creo que ya se van a ir relajando poco a poco. Y me encantaría verlas las dos en los sketches, montándose como los presentadores de Saturday Night Live, que ellos mismos forman parte de los sketches y actúan. Me encantaría verlas. Y Gaby y tanto, y la Beba también, son actrices que han estado en las tablas y demás. Tienen experiencia y pueden hacer eso. De hecho, las vi juntas en la jinetera. ¿Te acuerdas que fue? Ah, sí, claro. Otra cosa, Romel, otra cosa. No me acordé de que la Beba estaba ahí. La otra dos muchachas. Ya, Graciela, ya. Señores, hasta aquí este programa de hoy martes. El programa fue Too Much. Ni te cases, ni te embarques. Ni de tus familias de apartes. Estamos hablando del programa Too Much por la noche. Está por telecentro de 10 a 12. Hay mucho potencial. De 10 a 12, o es de 10 a 11. De 10 a 11 y media. 11 y media. Hay mucho potencial ahí. Felicidades, chicas. Felicidades, chicas, por esta nueva etapa. Todo lo mejor para ustedes. Estaremos dándoles seguimiento, claro que sí. A usted que está en sintonía, nos escuchamos mañana. Bye. Y de todos los seguimientos, usted también, oyente. Gracias. 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 Gracias.